Más del 80% de cumplimiento en los proyectos de inversión, un récord en el recaudo por más de 3 billones de pesos en rentas y un presupuesto de 2 billones 162 mil pesos para inversión superior al del año anterior, son algunas de las cifras que entregó el Gobierno del Valle a través del Departamento de Hacienda y la Unidad de Rentas durante el debate de control político en la Asamblea sobre el balance financiero del 2022. Que tenemos un recaudo el año anterior, récord de 3 billones y 100 mil millones de pesos, lo cual indica que nuestros ingresos han crecido por encima de la inflación, es decir, con crecimiento en términos real. Se ha puesto evidencia que el principal recurso del departamento son sus ingresos tributarios, es decir, un esfuerzo propio en detrimento de otros ingresos que tradicionalmente teníamos como las transferencias de la nación. Nosotros hemos venido haciendo bien la tarea, hemos venido haciendo un buen desempeño en cuanto a la ejecución del ingreso y del gasto y por eso los honorables diputados nos han dicho que se encuentran satisfechos con las respuestas que les hemos dado hoy. Se está mostrando como día a día el departamento ha incrementado los ingresos corrientes de libre destinación, lo que está financiando casi que en un 72% el total de las inversiones y los gastos del departamento del Valle del Cauca. Uno de los aspectos que más resaltaron los diputados durante el debate de control político fue la positiva gestión de sostenimiento que está llevando a cabo el departamento con sus propios ingresos, teniendo en cuenta que las transferencias de la nación han disminuido en el último año.